Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando colteretas he llegado al baño Me he duchado y he despinfarrado en el piel Porque hoy algo me tiene Que voy a besármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no puedo acostar conmigo Porque voy a convertirme en hombre de lobo Me oscuro a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy de hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a coger un pedazo de afición Iré a gastar la casa con la sombra y se acuesta Mañana ya si puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no O algo me dice Voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Que encontramos en esta agendilla De que el corno se nunca se sabe Vaya, vaya de mal Acá me levantará No sé Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Sigo gozando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerle llorar ¡Hey! No me haré un joven que ven a la forma que no chaval Porque es junto a una chorrada buena para brindar Soltar en una encarcajada con el aire Dios me resverá ¡Vámonos! Sentirme con una chorilla En tus labios en tu mar Olvarme de cualquiera que te guste trasladar Y el amor tú no te repite Me tengo que ganar Pero en esta hora Dejo infesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama ¿Quieres algo? A los pies de su cama Me paro con la gente a charlar Me tomo algo en su río Y me lo vuelvo a tomar Escucho música Y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi carneta Algunas veces las cosas maten cada vez más A veces pienso Que hay algo malo que me das ¡Hámonos! Sentirme con una chorilla En tus labios en tu mar Olvarme de cualquiera que te guste trasladar Y el amor tú no puedes decirte Me tengo que darme lo que bien estoy ahora ¡Vámonos! ¡Vámonos! De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama ¿Quieres algo? Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama ¿Quieres algo? Te he olvidado ya ¡Síguelo Carlos! Cartas en el cajón Y ningunas de amor Nunca un príncipe azul Por tu vida pasó Estas horas marcha Frente al televisor El teléfono está escondido En algún rincón Ese disco que da vuelta Y descansar Esa música que no podrás olvidar Tú podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación A tus noches sin dormir De tu calor Llámame que a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Tú sabes que algo va y no quieres hablar Y no quieres hablar Te conformas con ver El mundo tras de mi estar Esa música que no podrás olvidar Esa música que no podrás olvidar Tú no podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame que a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Pues no lo sé Vente de abril de noventa O la charla, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto el tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar Y te tenía que hablar Recuerda sé que en la noche En la cabaña no pudo A veces que nos enviamos a tres Todos juntos Hoy no veo acá Si nadie vemos de antes ¿Qué? Y los que hay Ha cambiado Ha cambiado Pero bueno ¿Tú qué tal? Vi Lo mismo estar que en este Dios ¿Qué tal te va con el que se? Espero sea divertido Yo la verdad Como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío Me acuerdas aquella noche En la cabaña no pudo A veces que nos lo diríamos A veces todos juntos Hoy no queda casi nada No hay de los de antes Y los que hay ¡Hay cambiado! ¡Hay cambiado! ¡Hay cambiado! Carolina La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí ¡Cántalo! ¡Cántalo! Estabas en mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor ¡Vamos! Carolina Trátame bien No te rías de mí No te rías de mí No te rías de mí No te arranques la piel Carolina trata de mí Al final se tendré que comer Vámonos ¡Vámonos! No existe en la ciudad una esquina, la zona que yo pueda extender Te prepara de Carolina con algún tipo de hilo La reina de las medicinas, que no se vende en la farmacia legal Divagre para las heridas, donde a tu cara al grado Estaba sentida de que la Carolina te quede por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no te rías de la piel Carolina, trátame bien, no afínate que te quede conmigo ¡Ales Gómez! ¡Gracias!